Ya comenzó el Roland Garros, uno de los cuatro grandes torneos del circuito profesional de tenis. La cita deportiva en Tierra Batida este año no cuenta con la participación de su máximo campeón, el 14 veces vencedor Rafael Nadal, quien optó por cuidar su salud de cara al 2024, que bien podría ser su último año como pro. ¿Cómo cambia el ambiente del torneo y las posibilidades en su ausencia? Vamos a conversar sobre este tema con Alejandro Siriza, él es corresponsal de tenis del diario El País y también autor del libro Vamos Rafa. Alejandro, gracias a usted por estar con nosotros y nos acompaña también el periodista deportivo Juan Pupiales. Buen día para usted. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde aquí, desde París, desde Roland Garros. Bueno, quiero empezar preguntándole, y ya que usted está allá viviéndolo todo en directo, ¿qué genera la ausencia de Rafa Nadal en los demás tenistas? ¿Se podría hacer el papel de potenciarlos o de bajar su ánimo de cara a la competencia? Bueno, la sensación que predomina ahora mismo aquí en París es una sensación extraña, ¿no? Por primera vez desde 2005 no está Nadal y todos sabemos lo que significa Nadal para este torneo, con lo cual hay una especie de vacío emocional, ¿no? Que estamos viviendo y percibiendo estos primeros días. Aún así, no obstante, para el resto de los jugadores, de los competidores, se abrió una puerta que hasta ahora estaba cerrada calicando por Rafa, con lo cual nos encontramos ante un torneo completamente nuevo, novedoso, con muchas más alternativas y relativamente incierto. Hay varios favoritos, está ahí Alcaraz, está Djokovic, pero desde este momento, en el momento que no está Rafa, la verdad es que el abanico se abre muchísimo y, bueno, va a ser distinto, pero desde luego va a ser un torneo muy emocionante y con muchas ganas de vivirlo, por supuesto. Hay un elemento importante a la hora de la ausencia de Rafa Nadal frente a los rivales, a los favoritos que ya mencionabas, es ese papel de tratar de consolidarse. Carlos Alcaraz Djokovic, ya todo el mundo espera que ellos ganen. ¿Cómo afecta eso a un tenista? Ya ese papel en Roland Garros, ya no está Rafa, ya las miradas se ponen sobre ellos. ¿Es un deportista cómo le afecta al nivel de tener que consolidarse, demostrar efectivamente yo estoy incapacidad de ganar ese torneo? Bueno, pues es una prueba de máxima exigencia psicológica, de máxima exigencia mental para todos y cada uno de ellos, especialmente de los aspirantes. En el instante en el que no está Nadal, ese porcentaje de atención que es inmenso, lo que hay sobre Rafa estos días aquí en París, recae sobre ellos. Con lo cual, bueno, se trata de un complejo ejercicio de equilibrios, de cómo gestionar, de cómo procesar todo ese tipo de emociones, ese tipo de favoritismo que ahora recae sobre ellos. Y la verdad es que es verdaderamente complejo, no tanto en el caso de Djokovic, porque es un jugador muy veterano que ha ganado 22 Grand Slams, que tiene un recorrido larguísimo a sus espaldas, pero sí en realidad en el caso de Carlos Alcaraz, recordemos que lleva prácticamente tres años solo en el circuito, es verdad que ha crecido muy rápido, que está madurando a marchas forzadas, pero no deja de ser un chico de 20 años, que de repente se encuentra con toda la presión encima, estamos todos los focos y todos los medios, tenemos depositados los ojos sobre él, con lo cual vamos a ver qué respuesta tiene Carlos. Es una prueba de nivel no solo tenístico, sino fundamentalmente una prueba de nivel mental y de madurez mental. Bueno, también quiero preguntarle, pensando en esta ausencia de Rafael Nadal, porque claro, lo vamos a extrañar como fans, ¿cuál será su futuro en el circuito? ¿Usted cree que va a lograr volver a Roland Garros? Bueno, es también absolutamente incierto, la intención o el plan inicial de Nadal, de Rafael, pasa por tratar de volver aquí el año pasado, el año que viene. Ese es su plan inicial, otra cosa es lo que dictamine su cuerpo, él ahora mismo necesita un periodo de reset, necesita recargar pilas tanto física como mentalmente, y a partir de ahí irá probando. Las opciones lo veremos con el tiempo, yo creo que debemos tener pies de plomo y debemos ir muy día a día en su caso, porque su cuerpo tiene 37 años, está muy castigado por las lesiones, va a tratar de regenerarlo, pero la respuesta va a tener que ser del día a día, y es lo que nos dirá si el día de mañana puede regresar aquí a París. Yo creo desde luego, y esto es una opinión personal, pero desde luego creo que sería el marco excepcional o el marco idóneo para que él se despidiese del tenis, pero bueno, luego veremos lo que quiere hacer, él quiere despedirse de diferentes espacios, de diferentes torneos, de diferentes ciudades en las que ha recibido todo el cariño del público, pero por supuesto que en el caso de París seguro que está señalado con rojo. Si puede o no, lo veremos, lo dirá su cuerpo. Seguramente gran parte de los esfuerzos de Rafa para la próxima temporada se van a centrar en llegar bien a ese Roland Garros del próximo año. Llevamos apenas dos días de torneo, pero te quería preguntar cuál es el sentir allá en el torneo de este Roland Garros sin Rafa Nadal. Roland Garros, un torneo francés que ha visto como su máximo campeón, es español y es una figura ya muy querida allí ya en París. Bueno, la sensación es muy distinta. Hay un sentimiento de, no voy a decir de, relativo de orfandad, ¿no? De nuestra, lo titulaba el equipo hace unos días, decía una tierra sin su rey, pues es un poco la sensación que predomina ahora mismo aquí. Nuestra Rafa, todo es un poco distinto, la energía, un poco la energía emocional que existe en las instalaciones es distinta, porque Rafa al final es un gran generador de energías y de emociones y especialmente aquí en París. Y digamos que existe un sentimiento de nostalgia. La gente está triste. Ver a Nadal jugar en la Filipe Chatrier aquí es algo excepcional, es algo distinto, es algo diferente. No está él y todo cambia, ¿no? Vamos a ver si ahora estos jugadores de los que hablábamos, el propio Carlos Alcaraz o el propio Novak Djokovic, son capaces de llenar el vacío, pero la verdad es que la sensación que hay ahora mismo que predomina aquí estos días es eso, una sensación de relativo a orfandad. Es muy distinto. El torneo Roland Garros es Rafa Nadal y Rafa Nadal es Roland Garros, con lo cual la sensación es completamente distinta. Finalmente, Alejandro, para ir completamente a lo que es su opinión y su haber deportivo dentro del Roland Garros, ¿cuáles son para usted los y las más peligrosos en este torneo? Bueno, yo si me tengo que mojar o si tengo que apostar por alguien, de entrada lo haría por Carlos Alcaraz. ¿Por qué Carlos Alcaraz? Porque Carlos Alcaraz es el que mejor o que ha completado una mejor gira de tierra hasta ahora. Ha ganado tres torneos, en otro llegó la final, ganó en Barcelona, en Madrid, en dos marcos que son ya importantes, son de envergadura. Y yo creo que ahora mismo, hoy por hoy, sobre tierra batida, sobre arcilla, su nivel es superior al de los demás. Veremos cuál es la respuesta mental, cuál es la respuesta física. En el caso de Djokovic, es Djokovic. Seguro que va a tener, pues bueno, se enreda estos primeros días, seguro, es verdad que viene relativamente tocado, venía con algún problema físico que parece haber superado, pero el otro día dejó en la rueda de prensa inicial unos mensajes con un poco de incertidumbre, de no excesiva convicción y eso nos hace dudar. Veremos también cuál es la respuesta del CEO. Y en cuanto a las chicas, yo creo que aquí Arinasa Valenca es la que ahora mismo está en mejor estado de forma. Habrá que ver también la respuesta de Digais Biontek, que ha ganado dos veces aquí, que también, pues bueno, tiene un juego muy poderoso sobre polvo de ladrillillo. Bueno, está todo abierto, pero en el caso de tener que mencionar algunos nombres, se citaría esos cuatro nombres como los principales aspirantes sin duda. Pues es Alejandro Siriza, corresponsal de tenis del diario El País y autor del libro Vamos Rafa. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Saludos desde aquí. Bueno, las gracias también a usted y en minutos ya volvemos con más noticias deportivas, si le parece. Aquí estaremos, claro que sí. Entre tanto, vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más titulares. ¡Gracias!